Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, CryptoNews, tu criptonoticiero favorito. La primera noticia de hoy tiene que ver con el precio de las criptomonedas, porque la semana pasada Bitcoin completó 10 velas seguidas en verde, o sea, 10 días cerrando de forma positiva consecutivos. Cerró el mes por encima de los 40 mil dólares por BTC, incluso por encima de 41 mil dólares por BTC. Y eso sí, la semana por debajo de los 40 mil, muy cerca de los 39 mil 800 dólares por Bitcoin. En el caso de Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum, tanto el mes como la semana los cerró por encima de 2 mil 500 dólares por Ether. En el caso de BTC estamos hablando de que tiene una capitalización de mercado muy cercana a los 750 mil millones de dólares. Ethereum, por su parte, también muy cerca de los 300 mil millones de dólares. Y todo el ecosistema de las criptomonedas, cerca de 1.6 billones de dólares. Y la siguiente noticia. A poco más de un mes de la implementación de la ley Bitcoin en El Salvador, parece que todavía hay mucha controversia al respecto y la oposición no quiere que esta transición sea fácil. Pero no es solo la oposición, porque de acuerdo con algunas encuestas, el 50% de la población no está de acuerdo con esta ley Bitcoin. El 49% no sabe qué es Bitcoin. E incluso, de acuerdo con la agencia calificadora de riesgo, Moody's acaba de bajar la calificación del país por las tensiones políticas y el deterioro que está ocurriendo. Además, el Fondo Monetario Internacional advierte que la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal podría afectar la estabilidad del país. Sin embargo, el presidente de este país, de El Salvador, Nayib Bukele, sigue firme con su decisión y sigue apostando por Bitcoin como la moneda del futuro, diciendo que va a traer mejores servicios y productos financieros al 70% de la población salvadoreña. Y la popularidad de Bitcoin sigue creciendo. Esta vez, la famosa criptomoneda es portada de la revista Fortune. No es la primera vez que Bitcoin aparece en la revista Fortune. Incluso en 2013, esta publicación ya había mencionado que Bitcoin iba a ser una revolución y que se prepararan los servicios financieros porque Bitcoin iba a cambiar todo el panorama. En la publicación, en la portada de esta publicación, no solo se hace referencia a Bitcoin, también algunos proyectos del ecosistema, las finanzas descentralizadas, algunos tokens no fungibles y muchos más elementos de la industria de las criptomonedas. La publicación se titula Crypto vs Wall Street y adentro de esta revista hay bastantes artículos de diversas opiniones y con información muy relevante, incluso explicando algunos protocolos de finanzas descentralizadas o el ecosistema DeFi. Y por otro lado, ¿más gigantes llegan a Bitcoin y las criptomonedas? Vamos a hablar de dos casos muy importantes. El primero se llama State Street, grande compañía de inversión que va a empezar a ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en criptomonedas. Y esto lo hace gracias a una alianza que acaban de hacer con Luka, que es una empresa dedicada a la tecnología y específicamente a las criptomonedas. Por su parte, Golden Tree, una compañía de administración de activos, ha decidido invertir directamente en Bitcoin. Esto es de acuerdo con distintas fuentes y distintas publicaciones que citan personas adentro de la compañía. Golden Tree, para que se hagan una idea, es una compañía que maneja 45 mil millones de dólares en activos bajo administración. Y que si es verdad que están invirtiendo en Bitcoin, pues puede ser una inversión interesante. Lo hacen para diversificar sus inversiones y también diversificar sus estrategias. Y desde Estados Unidos, la senadora del Partido Republicano y representante del estado de Wyoming, Cindy Aluminz, dice que el gobierno está impulsando las criptomonedas sin querer hacerlo. De acuerdo con la senadora estadounidense, ella dice que hay dos principales factores que el gobierno está teniendo en cuenta para impulsar las criptomonedas de nuevo, sin tener la intención de hacerlo. El primero es el paquete de ayudas que está haciendo, el dinero que le está regalando a los ciudadanos, pues muchos de estos ciudadanos no saben qué hacer con el dinero y han decidido invertirlo en criptomonedas. Y por otro lado, el tema de la inflación, la gran inflación que está ocurriendo en este país, principalmente creado por la impresión indiscriminada de dinero, está llevando a que las personas busquen otros activos para poder proteger su dinero. Y entre esos activos, obviamente, aparece Bitcoin y algunas otras criptomonedas. Así que el gobierno de Estados Unidos está impulsando la adopción de Bitcoin. Incluso la senadora dice en su cuenta de Twitter que el gobierno con estas medidas está impulsando la adopción de Bitcoin más de lo que ella misma lo está haciendo, promoviendo la inclusión financiera y todo el potencial que nos trae Bitcoin. Y por otro lado, también te recuerdo, importantísimo, darle like al video si te gustó, si aprendiste algo, si te informaste. También suscribirte al canal si no te has suscrito y quieres estar actualizado de las principales noticias del mundo de las criptomonedas. Y obviamente, si no lo has hecho también, dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo, que tengas una excelente semana y nos vemos mañana con más noticias. Chao. Chao.